Otra borracha, otra madrugada Viéndome así pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos uno en la ventana Estaba escuchando todo el tema que te dediqué Puro peor, explotando ese voce Voy solí con alguien y es que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Saco todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo te interesa preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y siempre espero que si no vuelve conmigo Siempre te cuido Dios Y antes que te feliz se apague Yo te voy a arbitrar Yo te voy a arbitrar Antes que te feliz se apague Yo te voy a arbitrar Me estoy ahogando y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de oro No sales de mi cabeza Otro filo y otra sin besa Y a tu recuerdo me besa Te disfrazaste de rubia y te interesa Pero soy un vendejo y toda la vida me interesa Salir de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estrabulada como avión Y yo fui pasajero Que cojones toda la vida yo te quiero Los muchachos dicen que yo estoy charreando Pero un parito a seguir me quemando Y antes que te feliz se apague Yo te voy a arbitrar Yo te voy a arbitrar Antes que te feliz se apague Yo te voy a arbitrar Yo te voy a arbitrar Antes que te feliz se apague Yo te voy a arbitrar Yo te voy a arbitrar Antes que te feliz se apague Yo te voy a arbitrar Yo te voy a arbitrar